felicitaciones porque llegaste aquí si tocaste ese botón es porque te llamó la atención lo que estuviste viendo y mira la estrategia es real la estrategia es real yo ya me invito en la descripción de este vídeo o te va a aparecer por aquí o abajo aquí al lado vas a tocar ahí porque te va a dirigir directamente a conocer de dónde que viene ese dinero que te van a pagar de dónde es la legalidad ahí lo explico todo solamente lo que tienes que seguir los pasos que te voy a enseñar mira esa presentación te garantizo que no te vas a arrepentir lo que yo quiero es que tú te anotes con mi equipo de trabajo de aquí de puerto rico porque voy a hacer algo súper súper grande con esta oportunidad que de verdad la veo muy interesante si tú le pones casco a lo que yo presento en ese vídeo te vas a ver ahora te garantizo que vas a tener éxito así que te veo allá dale o aquí o aquí o aquí donde aparece el vídeo dale que te voy a esperar ahí